Guardia Nocturna Tras una violenta agresión directa, un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 31 de enero del presente año en calles de la colonia Juan de la Barrera en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron cerca de las 11.50 de la mañana, cuando uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública realizaban su recorrido de vigilancia preventiva y escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. De inmediato se trasladaron hasta el cruce del antiguo Camino a Chapala, entre las calles Chapultepec y San Martín, donde varios testigos les indicaron el lugar exacto de la agresión. Al interior de un vehículo se encontraba un hombre de entre 25 y 30 años de edad inconsciente con varias lesiones generadas por proyectil de arma de fuego, por lo que se solicitó la presencia de los servicios médicos municipales, quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. De inmediato, la escena del crimen fue debidamente resguardada con la cadena de custodia en la presencia de los oficiales para preservar la evidencia de varios casquillos y algunas ojivas que se localizaron a un costado del automóvil. De manera preliminar, solo se sabe que el ahora fallecido fue víctima de una agresión a sangre fría en el estacionamiento de un negocio de la zona, pero hasta el momento no se tienen datos sobre él o los presuntos orquestadores del asesinato. Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como personal forense, realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del violento homicidio. Reportó Fernando Núñez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!